Pues bendito sea Dios, estoy muy bien, llena de salud, con muchas ganas de venir al teatro. Ahora que me invitaron, digo yo, ¿cómo? Con un poquito de elenco, pero mucha creatividad, muchos buenos artistas, una música sensacional, un vestuario único. Me he quedado con la boca abierta de lo que se puede hacer con seis artistas, digo, bendito sea Dios. Y yo que sueño con nada más cuatro bailarinas, cuatro bailarines, mi coreógrafo, mi manager y yo, hacemos un show que esto es para aprender. Yo les agradezco muchísimo que me hayan invitado hoy, pero eso lo tenía yo que haber visto. Hace 40 años, cuando yo era la bebida de los niños. Claro, yo me siento realizadísima, porque Olga Briskin estaba en el Belvedere del Hotel Continental y yo estaba abajo trabajando. Y una vez fui a ver a Olga Briskin, me fascinó y me regaló una boa. Y dije, ¿qué? ¿Qué es esto? Una boa así, con los... No, no de víbora, ¿eh? No, 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 no. Una boa de plumas, así preciosa. Y dije, no, es que esto lo tengo que adornar con un gran vestido. Y me hicieron un vestido de pedrería y me hicieron un penacho sensacional. Fui a presentarlo con Jacobo Sabludowsky a su programa de la mañana y él me bautizó como la vedette de los niños. Bueno, me sentí orgullosísima y desde entonces yo soñaba con ser vedette. No, necesito cara, cuerpo, voz para poder hacerlo. Y me sentí muy orgullosa. Y ahora que veo estas sensacionales vedettes, digo, ¡ay, Dios mío, de lo que me perdí! En lugar de ser la chiririna hubiera sido la vedette de los niños. Los niños, porque están divinas todas. El actor no lo conocía, es sensacional. El productor, lástima que no lo conocía antes porque le hubiera dicho que me produjera algo. Y me siento muy contenta ahora de poder saludarlos a todos después de mucho tiempo de no querer dar entrevistas. Así es. Me sentí muy mal hace un tiempecito. ¿De salud? Sí. No sabía que tenía. Una infección generalizada. Fui a dar al hospital en Estados Unidos. Me sacaron radiografías de todos lados y me dijeron que era una muela. ¿Cómo una muela con una postemilla acá adentro te puede causar tanto trastorno? Por favor, cuídense la boca a todos. Porque, sí, era una infección que yo traía en la muela que se me pasó al estómago, a las piernas, a los riñones, a todos lados. Y, bendito sea Dios, me encontraron que tenía. Llevo sin trabajar dos meses. Para que yo haya dejado de trabajar dos meses después de 50 años de la chilindrina, 40 en el show, en los espectáculos, sí me debo haber sentido muy mal. Ahora quiero acabar con mi tratamiento, acabar con mi chequeo. Y, si Dios quiere, reanudo mis presentaciones hasta el año que entra. Ahorita me estoy dando un tiempo para descansar, para estar rilada, para ir al teatro. He visto mucho teatro, pero este es el que más me ha gustado, el DVD. Este, cuando lo renueven, que lo ponga de nuevo el empresario. A ver si me contrata. ¿Me imagino que sí se espantó, señora, en cuanto a su estado de salud? Imagino que sí se espantó un poco. No, un poco, un mucho. Un mucho porque yo nunca había dejado una presentación. Me habían operado de varias cosas. Había estado mal de muchas otras. He trabajado en silla de ruedas y nunca había dejado de trabajar. Y ahora, bendito sea Dios, tenía yo dos semanas libre y le dije al empresario, aguántame hasta que yo pueda. Aguántame hasta que me sienta bien para poder hablar ante el público, para poder caminar bien y no que todo me daba vueltas y decía, Dios mío, ¿a qué horas me voy a caer? ¿Se van a dar cuenta de mi verdadera edad? Oiga, señora, y digamos, ¿a usted cuando alzó la mano para poder estar, conversar con su testimonio, anécdota, si estuvieran en la serie de este escrito, ¿ya se pudo dar este acercamiento? Ay, perdón, pero no sé. ¿Por qué crees que estoy tan contenta? No me dan permiso de decir que sí, pero si digo que no, va a ser una mentira muy grande. Entonces, quiero que todos estén a la expectativa, porque va a ser una... ya no es sorpresa, porque ya lo estoy diciendo, pero estoy muy contenta de que el hijo de Roberto se haya comunicado conmigo, que hayamos tenido entendimientos, que hayamos visto que los rencores no sirven para nada. Y yo, de aquí hasta que termine la historia de Echespirito, quiero seguir estar al aire junto con él. Señora, más allá de la parte económica, señor, yo creo que más allá de la parte económica, creo que también, como dices, ni manas paredes, porque se dijo muchas cosas en aquel entonces, y hubo ruptura también. Bueno, déjame decirte, si en las familias, padres con hijos, hay ruptura, que no sea un equipo tan grande como el nuestro, sí hubo fricciones, sí hubo rupturas, pero ya se arregló todo, ya todos estamos felices y contentos, y ahora quiero que estén muy a la expectativa de lo nuevo que trae Roberto Gómez Fernández. ¿En qué vas a participar tú, Toni? Pues fíjate que no te lo puedo decir, que hablé demasiado. Oiga, pero cree que de pronto afecte toda la situación ilegal que está queriendo emprender la señora Florita Mesa, con este bonito proyecto que sin duda muchos están aportando a ello. No sé de lo que me estás hablando, ni quiero pensar, porque para mí ahorita todo es nuevo, es mi nueva vida, mis nuevas ganas de hacer algo, mis nuevas ganas de presentarme ante todos ustedes, que vean que sí estoy bien, que no me he muerto, porque ya me mataron de COVID, de infección, de no sé cuántas cosas, pero no, todavía estoy vivita y coleando, no coleo mucho, pero algo. ¿Tienes ganas de reencontrar el amor? ¿Cuántos años tienes? Yo tantos años. No, mi vida, no quiero nietos. No, 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 definitivamente sí. Sí, porque me sentía muy mal de estar en la gira sin mi viejo a quien agarrarle la mano todas las noches. 48 años unidos de agarrarnos la mano, cuando menos quiero yo otro que me agarre la mano. Espérame. Gracias.